de la tarde con cuarenta y seis minutos estamos de regreso y bueno estamos platicando con el vocero de seguridad del gobierno del estado de salud Potosí mi querido Mike Miguel Gallegos Cepeda mi querido Mike este pues ayer hace una después de los eventos violentos de el jueves en Ciudad Valle las corporaciones policíacas peleándose entre ellas y pues al suscitándose hechos violentos un levantón es parte del escenario de la ciudad más violenta de San Luis Potosí que es Ciudad Valles que en los dos últimos meses se ha incrementado pero tú haces una una puntualización y le dices a los municipios pues no están fallando y no hay una coordinación real y dices pues en el caso de Valles Valles no está colaborando en la estrategia de seguridad que se suban al barco Sam esto eso esto es muy claro se suban al barco en 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 muy buenos términos lo 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 comento en cuanto a a a la respuesta y y no solamente en en cuestiones de de reacción en cuestiones sino en la estrategia preventiva podemos definir una una estrategia si quieres muy bien planteada desde desde el gobierno del estado pero cada cada demarcación tiene la responsabilidad de crear de crear lo mismo y si precisamente coordinarse coordinarse a la estrategia estatal y a la estrategia federal esa esa es la intención por parte del del gobernador Ricardo Ricardo Gallardo ha ha hecho especial énfasis ha puntualizado en cada mesa de de seguridad esta coordinación y el que continúa el apoyo eh esto no quiere decir que se les que se le retire el apoyo que se está ofreciendo porque aparte es una obligación por parte del estado el apoyo a los a los municipios pero sí sí como bien lo dices el la la coordinación tiene que ser eh eh transversal completamente tiene que ser horizontal para para poder eh dar dar los resultados y como bien lo refieres están sucediendo eh en la Huasteca una serie de 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 eventos importantes tanto del fuero como funcionado con la delincuencia organizada que bueno que tenemos que 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 ser claros por un lado la responsabilidad que tienen los ayuntamientos por otro lado el gobierno del estado y por otro lado las autoridades federales. Ese es un punto eh muy importante sobre todo cuando se trata de la actuación de las policías municipales como primeros respondientes en delitos que de entrada pues es lo que ocasiona que luego se vayan en en la primera audiencia eh en la formulación de imputación porque pues todavía los ayuntamientos no han puesto debidamente atención a esa actuación y pues eso eso es pérdida de credibilidad y pérdida de freer en la sociedad ¿No? Contra el sistema de justicia. Fíjate que pareciera eh un efecto ¿Cómo decirte Jesús? De de frustración cuando cuando nos damos cuenta que después de del esfuerzo que hacen algunos elementos y y me refiero tanto elementos municipales como como estatales para poder contener la la violencia o la o la delincuencia podemos ver después a a a estos a estos a estos tipos a estos eh eh presuntos actores porque ahora lo tenemos que 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 manejar de esa manera y darle las garantías también también a ellos pero es frustrante el que puedan salir a la calle después de 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 cometer algún ilícito precisamente en este en este punto la Fiscalía General del Estado está ya realizando el el diseño de capacitación para los primeros respondientes a nivel estatal en cuanto a un punto muy específico hay varios temas pero te quiero platicar en este momento de un punto muy específico de acuerdo a lo que a lo que me 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 preguntas es el informe policial homologado ¿Cómo? ¿Cómo se está informando sobre la detención y la actuación de cada elemento policial como municipal o o o estatal para poder iniciar una investigación y para poder responsabilizar legalmente a a los alincuentes y que no salgan a entonces todo tiene que ser bajo un protocolo que está establecido que los elementos se tienen que apegar precisamente a él y el informe policial homologado que van a que van a brindar debe estar apegado completamente a la realidad ese es un tema bien importante y se está trabajando ya en ello. Pues Mike por último yo te quiero preguntar ahorita se acaba de ya la nota ahorita en todos los medios en San Luis Potosí la aparición de cuatro descuartizados en los límites entre Tamasopo y Ciudad Valles. Lamentable, lamentable conocimiento Samuel, por supuesto, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿Eh? Esto, esto también, también es, es, es algo real, el el gobierno del estado sabía, sabía qué es lo que estaba pasando en materia de seguridad en San Luis Potosí en las cuatro, en las cuatro zonas, y y esto tampoco es una evasiva, el decir es que esto no nos corresponde, claro, si nos corresponde, es el estado, independientemente de que haya un posible efecto cucaracha por la delincuencia que se presenten en estados, en estados vecinos, o que los delitos sean considerados del fuero federal, bueno, están sucediendo en San Luis, y todo el aparato de seguridad que tiene el estado está trabajando para ello, específicamente en este en este caso, que lamentablemente tampoco es el el primer caso violento que se da en esta parte de la de la de la Huasteca Potosí, así como lo dices, hay cuatro, cuartos escuartizados allá en 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 Tamazoto, y esto, bueno, lo que todos sabemos es una es una lucha encarnizada literalmente entre cárteles del del crimen organizado, son hoy son son cuatro ejecutados, en la carretera libre de Ciudad Valles, a la altura de la comunidad, allá el serranito está, esto está confirmado, obviamente se está iniciando ya una investigación, la 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 policía estatal está haciendo presencia, no podría ofrecer más detalles, está en proceso precisamente las investigaciones, pero esto esto está el debido proceso, por supuesto, y no afectar en en absoluto este 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 punto, pero ya se está trabajando en ellos, se está trabajando en el lugar, y quiero puntualizar sin omitir la responsabilidad que le concierne al estado, que los delitos de la delincuencia, aunque están considerados como delincuencia organizada, tiene que actuar de inmediato, oficiosamente, Samuel, la Fiscalía General de la República, y pareciera que también ahí pues falta mucho por hacer. Pues, mi querido Mike, te agradezco mucho por no sacarle el bulto, no sacarle la vuelta al bulto, y ser muy frontal y muy concreto en lo que estamos pues viviendo en esta región de San Luis Potosí. Mi querido Mike, te agradezco mucho, Miguel Gallego Cepeda, colega de toda la vida. Con todo gusto, Sam, de verdad, créeme que que me da muchísimo gusto platicar contigo, con Jesús, y con tu y con tu auditorio, y siendo más un referente tan importante de la comunicación, la información, el periodismo, allá en la Huasteca Potosiana, y en el estado, Sam, mi admiración, siempre a tu trabajo, y con gusto de siempre, siempre a la orden. Pues, muchas gracias, Miguel Mike, te agradezco mucho, te mando un abrazo, y vamos a estarte dando lata, Miguel Mike. Dos abrazos para ti, pendientes. Gracias, es Miguel Gallegos, vocero de seguridad en San Luis Potosí. Vamos. Gracias. 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 Gracias.